La semana pasada, un tiburón dio muerte a un turista ruso de 23 años identificado como Vladimir Popov, mientras éste se bañaba en una playa en Urgada, Egipto. El ataque completo fue registrado en video por otros bañistas que se encontraban en la playa, pero no será mostrado aquí por razones obvias. El caso es triste y nos recuerda que los animales salvajes pueden ser peligrosos para los humanos, sin embargo, es importante destacar que los ataques de tiburones son extremadamente raros. De hecho, desde 1958 y hasta el presente, o sea, en casi 65 años de registros, apenas se han contabilizado 633 muertes, o sea, un promedio de unas 10 muertes anuales. Esta cifra es mucho menor que las 500 personas que mueren cada año por elefantes o hipopótamos, y muchísimo menos que las 25.000 muertes anuales causadas por perros, 50.000 causadas por serpientes y cerca de 1.000.000 causadas por mosquitos. En comparación, se estima que los humanos matamos unos 73 millones de tiburones todos los años.